¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez vamos a hacer un reto o algo loco, que sería visitar o encontrar más bien al hombre del saco, o no sé cómo se llama en inglés, boogie man, boogie man, algo así. Así que pues nada, antes de comenzar quiero recordar que se pueden suscribir, activar las notificaciones, suscribirse al canal de Emi, checar nuestras redes sociales, tiktok, twitch y facebook. Así que pues nada, no vamos a poner semilla, porque si tienes suerte, si tienes suerte señores, si tienes suerte, pues puedes encontrar al señor este, ¿no? Bueno, boogie, es así, a ver si me acuerdo el nombre, boogie man, boogie, bueno, se escucha raro, ¿eh? Se escucha raro, sí, ya lo sé, se escucha raro, pero es así, vamos a dejarlo, ok, así. Y la semilla la vamos a dejar tal cual. Bueno, entonces lo vamos a crear, a ver qué pasa, ¿eh? La semilla se deja así porque, como les decía, hay que tener mucha suerte con este señor para poder encontrarlo, ¿eh? No sé si será una creepypasta o algo así. A ver, pónganme en los comentarios qué es el boogie man, boogie man, boogie man, o no sé cómo se llama este señor, el hombre del saco, que creo que a los niños antes, sí, bueno, a los chicos, no niños, sino que chicos, les decían que si no se comían algo, si no hacían algo, el hombre del saco se los iba a llevar, ¿no? Era una como historia rara y lo puse en creativo, ¿sí? Se estarán preguntando por qué, lo que pasa es que me da extrema hueva estar, bueno, agarrando cositas y eso, porque si no encontramos una aldea... Hay dos aldeas, ¿qué? Oye, mi hermano, hay dos aldeas, ¿eh? Mira, aquí hay una y ahí hay otra. Bueno, vamos a ir a esta. Espero que sea la correcta, ¿eh? Se mira muy creepy eso de las... de la niebla, ¿eh? No sé si ponerle otro poquito menos para que... bueno, me iría bien con el PC, me iría bien con lo que sería... En los videos, ¿no? Porque es un poco más... ¡Hala! ¡Hala, hermanos! Miren esto, ¿eh? Miren esto. ¡No! ¿Qué onda con esto? Es una cruz como bebedero de animales. No sé qué metió. Explotó algo, ¿no? ¡Uy, la miércoles! ¿Qué? ¿Se escuchó cómo explotó un creeper o algo así? No sé. No entiendo. No, no entiendo, pero para nada. ¿Hay un creeper por aquí? No hay creepers, o sea... Tengo nada de aparecer en este mundo, señores. ¿Qué onda? A ver, vamos a ver qué hay por acá. Si nos encontramos algo raro, señores, antes de continuar, sí. Si nos encontramos algo raro, por favor, abran bien los ojos y me lo dicen en los comentarios, ¿eh? Aquí no hay nada. No sé por qué estamos checando tanto ese cofre. Voy a ir así superficial. A ver si encuentro lo extraño. No me voy a poner a checar absolutamente todas las casas, ¿o sí? O solo por encima nomás. ¡Hala! ¿Qué onda? ¿Qué pasa con esto? Aquí debería haber agua, ¿no? Están enojados. ¿Y por qué? Creo que les hice, no les hice nada. Están todos metidos ahí, ¿eh? No sé cómo. Están metidos ahí. Está seco el pozo, creo, ¿no? A ver. Sí, no, sí está seco el pozo. ¿Qué onda? No, ¿qué pasa? Está seco el pozo ese, ¿no? Qué extraño. A ver, aquí... No hay animales. La puerta está abierta. No hay animales. Se salieron todos los animales. Pero, ¿por qué está abierta la puerta? Mira, ahí también está abierta la puerta. ¿Y el granjero este qué? ¿Qué hace el granjero? Esta es la casa del granjero. A ver, coméntenoslo por ahí. Sí, es la casa del granjero esta, ¿no? ¿Qué hace esto aquí? A ver, la iglesia. Ahí la va. Me inventé, ¿no? ¿Cómo? ¿What? Es un bug, ¿no? A ver. Alá, está bien bugueado esto, ¿eh? Alá, sí es lava. No. No entiendo qué hace aquí, ¿eh? Y, a ver, ¿y el clérigo? ¿Y el monje este? ¿Dónde está? Alá. ¿Estás aquí arriba? No sé, me pareció ver algo ahí, ¿eh? Me pareció ver algo ahí, pero no hay nada. Ya vi por las ventanas y no hay nada. ¿Qué onda? Se generó mal y se generó un bloque, señores. De estos de lava. Qué raro. Qué extraño. Voy checando la aldea. Hola. Mira, yo no sé qué onda. Se prendió fuego. Y ahí abajo. Explotó un creeper o algo así. ¿Qué pasó con esto y...? ¡Una! Uy, la miércoles. What? ¿Alguien está tintando cosas? Ah, mira. ¡Lol! Hermano, ¿por qué es roja el agua? Oye. ¿Qué estás haciendo? A ver, es que parece sangre. Es tan creepy. O sea, está lavando las manos en sangre el tipo que... Es roja. O sea, comentenme si hay una probabilidad de que esto salga rojo. Porque supuestamente es agua. Mira, y la está usando el tipo. No, esto sí es creepy. Es que parece sangre. No inventes. Parece sangre eso. Bueno, y aquí como que el creeper explotó y dejó esa maraña ahí de cosas. Por aquí no tenemos nada. Aquí hay una oveja negra. Aquí hay un mini aldeano. Ah, what? Un mini aldeano aquí atrapado. Hola, amigo. ¿Qué pasó? Con unos caballos. Qué raro. Vamos a abrir la puerta para ver si sale, ¿no? Porque creo que ellos no pueden... Como que se generó el... Pero ¿cómo se metió ahí? Bueno, no sé. De pronto... Ah, bueno. Sí tiene posibilidad de meterse, ¿eh? Sí tiene. Y aquí hay un golem adentro. ¿Cómo se metió? También es un misterio, ¿eh? También es un misterio esto. A ver si encontramos algo por acá. No hay nada. Ajá. Las puertas están abiertas. Vamos a cerrarlas. Creo que... La verdad... No, no te pases. No me mientes. Chicos, ustedes lo vieron. Yo no sé si... Este aldeano... A ver, en los comentarios. ¿Qué creen? Este niño aldeano... ¿Dejó ir a los caballos o los mató? ¡No! Hermano... ¿Los mató? ¿Los mató? ¿Puede un aldeano matar animales? Que yo sepa, ¿no, eh? Que yo sepa todavía, ¿no? No me inventes, hermano. Está la otra... La otra aldea. ¿Dónde estaba la otra aldea? Espérate. Estaba... Por aquí, ¿no? Dios, está bien oscuro esto, hermano. Híjole, no me inventes. A ver. ¿Saben qué vamos a hacer de día? Vamos a hacer de día porque... Como que me da un poquito más de miedo. Sí, ya sé que soy un cobarde. No, no. Sé que soy un cobarde, así que... No me digan nada. Vale. Muérense, muérense, zombies. Ufff. Menos mal que no era una cruz. Ya estoy harto de las cruces, ¿eh? Ya estoy harto de las cruces. Oh, los aldeanos. Me están dando un poco de... De escalofríos aquí. Me están dando escalofríos, hermano. Ay, Dios santo. ¿Qué pasa? Dújulas. ¿Esa es la casa del cartógrafo o cómo le dicen a este? Bueno. Así de por sí no hay nada, ¿eh? Así de por sí no hay nada. De por sí no hay pero nada. No, es que no hay pero nada. A ver, vamos a checar nada más esta casa. Es como más carita, no sé. Ah, bueno, no hay nada. Un cambio de zombie. Una cueva. Y por este lago. Cuíganme. No inventes, hermano. ¿Qué onda? No inventes. Creí que era un... ¿Qué es eso? ¿Qué cosa? Están viendo. Parece... Oigan, parece un hombrecito, ¿no? No inventes. Desaparece y aparece. No, no inventes. No inventes. No, no, no. Es un hombrecillo. Es un hombrecillo de negro. No, no, ya se fue. Ya se fue. Uy, Dios santo. Espérate, espérate, espérate. No inventes. ¿A dónde se fue? No inventes. No sé, pero yo... Yo vi que era un hombrecillo, ¿eh? Se los juro que... No sé si estoy ciego o algo así. Parecía un hombrecillo, ¿eh? Y se los murió de negro. Uy, no, no, hermano. Uy, vamos a ir a meternos a una casa, ¿eh? Espérate, espérate, espérate. Aquí, aquí. Aquí esto tiene menos ventanas. No, tiene muchas ventanas esto. Espera, 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 espera. Cierra la puerta, cierra. Cierra la... La fregada. La fregada. No, no, espérate. No. Dios, espérate. ¿Algo está abriendo las puertas? Hay un aldeano. Un aldeano, un aldeano. Señores, no sé qué fregados. A ver, yo sí vi como que era un hombrecito, ¿eh? Vean. No hay nadie conmigo, ¿eh? Yo sí vi como que era un hombrecillo. Se los juro. Que sí vi eso. No hay nadie conmigo. Sí. Gracias por ver el video.